Mira que esta abuela la noche es candela que se esta animando con su gozadera que es la gente mía llena de alegría todos van cantando no hay penas en la vida mueve tus cabezas al golpe de la guerra mueve tu cintura que el tiempo va a gozar mira que esta pasando que la noche se esta alegrando y el dolor se va por eso míralo esta llegando que mi gente esta gozando y no puedes parar aquí van bailando todos celebrando con la tamborera y la noche en vela vivan los amores son tiempos mejores aleja tus penas y enfrenta tus temores mueve tus cabezas al golpe de lo que le dan mueve tu cintura que el tiempo va a gozar mira que esta pasando que la noche se esta alegrando y el dolor se va por eso míralo esta llegando que mi gente esta gozando y no puedes parar mira bien que esta pasando que la noche se esta alegrando y el dolor se va por eso míralo esta llegando que mi gente esta gozando y no puedes parar mira bien que esta pasando que la noche se esta alegrando y el dolor se va por eso míralo esta llegando que mi gente esta gozando y no puedes parar mira bien que esta pasando que la noche se esta alegrando y el dolor se va que la noche se esta alegrando y el dolor se va por eso míralo esta llegando que mi gente esta gozando y no puedes parar oa la noche se va oha 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 oat oah ua oha oa oah te amo Gracias por ver el video